En Chiapas, el zoológico Miguel Álvarez del Toro realiza recorredos nocturnos para ofrecer una experiencia diferente a sus visitantes. Jonathan González nos prepara lo siguiente, vamos a verlo. Siempre en la tropa está el macho dominante, entonces es su vida para marcarse los odios. Ellos tienen una cría y la gestación del mono zaraguato son 130 días. Bajo el sonido del mono zaraguato y el canto de los grillos, inicia el recorrido nocturno en el zoológico Miguel Álvarez del Toro en Chiapas. Considerado el sitio de conservación más importante en el país y América Latina, pudo reabrir sus puertas tras dos años de pandemia, a fin de ofrecer al visitante una experiencia diferente. Para que vean que no nada más todo el mundo duerme en la noche, sino hay mucha actividad en la noche. Y ver qué diferente se perciben los olores, los ruidos, ¿no? Y se imaginan cómo es la reserva de noche, es su curiosidad de cómo es la reserva en la noche. El zoológico se ubica en la reserva natural El Zapotal, localizada en Tuxtla Gutiérrez. Tiene una extensión de 11 hectáreas, de las cuales 30 ocupan las instalaciones del ZOMAT. En este recorrido nocturno, los visitantes caminan durante dos kilómetros acompañados de un guía y disfrutando la vista de las diferentes especies. Como es un recorrido guiado, entonces está la información de las especies, de parte de su hábitat, de sus costumbres, en este caso las costumbres nocturnas. Y pues en las especies que son nocturnos, los felinos, por ejemplo, en el día cuando he venido, pues están durmiendo, están en estado de reposo. Y ahorita hubo más actividad, se acercaron y es una parte, bueno, bonita, atractiva, pues de ver las especies en su hábitat natural. Para los turistas, este recorrido es sorprendente. Me pareció muy bonito y muy interesante, más que nada porque es muy diferente a todos los demás. Me pareció súper bonito, está muy padre poder escuchar toda la naturaleza y pues ver todo de una luz diferente. La finalidad es que sea un recorrido educativo, ¿sí? Para hacer conciencia a las personas. Y ha tenido mucha demanda, pues la gente le interesa, le gusta porque es otro tipo de recorrido que se ve en otra experiencia. Para ingresar al zoológico, se aplica un protocolo sanitario para evitar contagios de COVID-19. Los recorridos se realizan de martes a sábado en grupos de 12 a 15 personas de entre 12 y 60 años de edad. Dura entre una hora y media y dos y el costo de entrada es de 100 pesos por persona. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González.